A continuación, Nuestra Justicia Clasificación A. Apto para todo público Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos, Canal 29 UHF presenta Nuestra Justicia Un programa de opinión y controversia Buenas noches con todos Un gusto compartir nuevamente con ustedes El día de hoy nos acompaña el Dr. Pedro Gervés Con quien conversaremos sobre la meditación de la justicia Un gusto Pedro, buenas noches Buenas noches Javier, buenas noches con todos quienes nos ven, quienes nos escuchan Es un gusto para mí estar en este espacio Un gusto Pedro, para empezar un poco este diálogo Me gustaría conocer cómo ves tú la justicia después de estas revelaciones de casos Metástasis del caso Purga ¿Cuál crees que es el diagnóstico de la justicia el día de hoy? Yo creo que todos hemos sentido quienes somos los usuarios, los ciudadanos Y todos quienes están atrás del televisor han visto con mal sabor de boca cómo está la justicia Pero yo creo que tiene esto un antecedente y que no se ve mucho Yo creo que hay que hacer cambios estructurales Y no sólo cambios estructurales en las decisiones del Consejo de la Judicatura Sino yo creo que viene desde la academia esto Yo cuando escucho que se tiene que cambiar la justicia Evidentemente es un hecho Pero nadie dice cómo Yo creo que hay algunos parámetros que se pueden utilizar Entre esos, como digo, tener profesores de investigación Que las universidades paguen mejor Y así fomentar un tema de estudio Y también de honor Y que luego también esos profesores puedan tal vez acceder a la justicia No es cierto como en el caso de la Corte Constitucional Que más allá que nos guste o no Las decisiones judiciales o constitucionales de la Corte Constitucional Creemos o creo que es la entidad que hoy en día honra a ese sistema de justicia Sin desmerecer a funcionarios judiciales en la Corte Nacional En la Corte Provincial, de primera instancia Que evidentemente son buenos, que son honestos Pero creo que hay que propender a eso Y que en los concursos sobre todo Yo creo que tiene que entrar la academia Pero gente que evidentemente no tiene intereses Y lo mejor sería traer profesores universitarios De España, de otros lados, de Chile, etc. Para que puedan hacer esas calificaciones O esos concursos de méritos y oposición Pero realmente de méritos y oposición Para que evidentemente vaya un cambio y se vaya refrescando Y los entes de control, no es cierto Como la unidad de análisis financiero, etc. Tienen que regular más Y tienen que dar seguimiento a los jueces Y obviamente a sus familiares En los movimientos bancarios Para ver si hay corrupción Y ahí también entra la Contraloría, etc. Es decir, creo que hay un cúmulo de cosas Que se pueden hacer Porque siempre hablamos del problema Pero no hablamos de la solución Y en este diagnóstico, Pedro Antes de topar la mediatización de la justicia Topas tres temas importantes Que es los cambios académicos Es decir, que tengamos jueces Con mayor formación académica Sumado a ello La formación que debe tener el magistrado De lo que viene de la mano de la academia Y finalmente el control De las unidades O de las dependencias estatales Pues la unidad de lavado de activos O inclusive la Contraloría General del Estado ¿Crees que parte de lo que vemos hoy En estos casos mediáticos O en estos casos en los que se revela Presuntos actos de corrupción ¿Tiene su origen en este divorcio Entre la academia y la judicatura? ¿En no tener una formación adecuada de los jueces? Sí, yo creo que tienes un divorcio Entre la academia y la judicatura Que hoy en día, bueno, están Quienes están en la cabeza son académicos Pero creo que, obviamente Una golondrina no hace verano Y esto está comenzando Es decir, le quieren fomentar Y eso que no he visto tampoco Una fuerza brutal En el ámbito de la academia Y fomentar la academia en los jueces Y de hacer una escuela De la función judicial ¿No es cierto? Que sea como en España En el cual la oposición Que se da en España Son de años Y es muy complicado Llegar a ser fiscal Llegar a ser juez No se diga a un magistrado De la Corte Nacional ¿No es cierto? En toda la Corte Suprema En otros lugares Entonces, creo que sí Hay un divorcio Y como digo También hay una falta De control De los entes Que deben estar Poniendo la lupa Bajo los funcionarios públicos Y no digo solo judiciales Sino bajo todos los funcionarios públicos ¿No es cierto? Que tienen que servir Y no servirse A propósito de esto Ahorita que estamos A pocas semanas De que inicie ya La renovación De la Corte Nacional De Justicia A través del concurso ¿Crees que el nuevo reglamento O el nuevo esquema Que se ha propuesto Para llevar a cabo El concurso Es el correcto? ¿Crees que hace falta Rigorizar un poco más Los temas dentro del concurso Poner parámetros Un poco más altos ¿O algo se debe cambiar En esta nueva selección De los magistrados De la Corte Nacional? Yo creo que Quienes seleccionan Los parámetros Son importantes Evidentemente Creo que Han habido reformas O cambios Antes Ser PHD Te daba creo que un punto Si no me falla la memoria Hoy en día Si suma más El tema académico Se puede acceder Por parte de los abogados En libre ejercicio Pero justamente Lo que tenemos que hacer Es dignificar nuevamente Esos espacios Para que abogados Con renombre Con honradez Pero con una trayectoria Académica también Que eso es importantísimo Lleguen a esos espacios Y yo creo Más allá de ser Un abogado joven Como tú Javier Creo que Esos espacios Sobre todo Tienen que ser Los últimos años de vida Un abogado Donde no se ensucie ¿No es cierto? Y no se moje el poncho Y al final del día Sea un tema De coherencia De experiencia Y de trayectoria Entonces Yo sí creo Que evidentemente Tiene que cambiar Algunos parámetros Todavía Pero sobre todo Quienes seleccionan Eso es lo más importante Y por eso digo Que para mí Quienes deberían tomar ¿No es cierto? Las pruebas De conocimiento Actitudes Etcétera Deben ser profesionales Primero que no estén ligados Que no tengan ningún interés En la Corte Nacional Porque al final del día Los litigantes Pueden tener Algún sesgo Y no solo hay que ser Sino parecer Entonces en ese sentido Yo creería Que quienes Deberían Estar Tomando los exámenes De conocimiento ¿No es cierto? Y haciendo ese proceso De selección Debería ser gente O profesores Académicos Que no tengan Ninguna relación Y que sean Académicos de verdad Es decir Que estén En vestidos De un renombre En la academia A nivel No nacional Únicamente Sino internacional Creo que lo que tú comentas Hace falta regresar A esas épocas En las que la Corte Suprema Tenía cierto renombre Y que le daba Cierta seguridad A la ciudadanía De los fallos Que ellos emitían Cambiando un poco De tema Pedro Y de la mano Con todos estos casos Reveladores de corrupción ¿Qué influencia Crees tú Que tienen Los medios de comunicación La prensa escrita La prensa Televisada Todo tipo de medios De comunicación En determinados casos ¿Crees que estos Llegan a tener Influencia en los jueces O los jueces A pesar de Tener conocimiento Mediático de un caso Se vuelven autistas De lo que se ve En redes sociales O en medios de comunicación Sin duda Sin duda Sin duda Hay una presión A ver Todos conocemos ¿No es cierto? Que hay la agenda Setting Que es una agenda Que tienen los medios Que es una agenda Pública Que justamente va Guiando la opinión Y hoy en día Vemos ¿No es cierto? Que hay Ciertas fijaciones Con ciertos procesos Y que Evidentemente Tanto redes No solo los medios Hoy en día Tienen una fuerza Dentro de los procesos Y que evidentemente Se tiene que tomar En pinza Lastimosamente Hoy en día Se respeta También ciertos principios Y siempre estamos En esta pugna ¿No es cierto? Principio de inocencia Contra La publicidad Y la veduría Ciudadana Que tienen que haber Dentro de los procesos Y que forma parte También del principio De publicidad Sin embargo Creo que Si debe haber Un cuidado Porque muchas De las veces Se mancilla También el nombre De personas Que después Salen ¿No es cierto? Ratificados Del estado de inocencia Y ya queda Manchado su honor Su nombre Evidentemente En casos puntuales Como los que estamos viendo Hay hechos Reales Hay hechos No me voy a pronunciar Probatoriamente Porque no conozco La cadena de custodia No conozco en sí Todo el expediente Sin embargo De lo que salido a la luz Hay elementos Que tienen una fortaleza Que pueden llegar A ser prueba En las etapas Procesales oportunas Que sería Obviamente La de juicio En ese sentido Hay casos Y casos Y hay que darle Seguimiento A ciertos casos Lo que no se puede hacer Creo que es ya Prejuzgar Y hay sentencias De la Corte Interamericana De Derechos Humanos Sobre Sendero Luminoso Sobre cómo ¿No es cierto? Ya la mediatización Muchas de las veces Te afecta Y llegas ya juzgado Dentro de los procesos Y obviamente Los jueces No son de palos Hoy en día Tienen La mayoría De jueces redes Lo cual es debatible A veces para mí No creo que Deban inmiscuirse tanto Una cosa es La publicidad De sus decisiones Que deberían ser A través de los portales Para mí Oficiales Y no de redes Sin embargo Tampoco le veo mal Que publiciten eso Ahora ya cuando son temas Personales O perdón la palabra Vulgar De figureteo ¿No es cierto? Y que se ve La importancia De lo que piense La ciudadanía Para el juez Para mí Ya se complican Las situaciones Y evidentemente Puedes entrar A una cancha En declive ¿No? En esto has topado Dos temas Que me parece importante El primero es Bueno La injerencia Que podría tener El medio de comunicación O la prensa en general Para no hablar De un medio de comunicación Sino cuando Le da un seguimiento Continuo Y a casi Un prejuzgamiento De un caso Y el otro Que es también La publicidad De las actuaciones Judiciales En el primer punto Sobre la mediatización ¿Tú crees que necesariamente Los medios Deberían guardar Más allá de que Lo que se expresa Es una opinión Sobre un determinado caso Ellos no juzgan Jurídicamente hablando ¿Crees que deben Bajar el nivel De la publicidad De estos casos? ¿Se debe hacer A un tema Mucho más objetivo O limitarse A ser un tema Mucho más informativo Y no de opinión? O En determinados casos Que ya trascienden La esfera nacional El interés público Si deberían manifestar Una opinión A ver Tú no puedes Coartar opiniones Evidentemente Sin embargo Yo creo que Tiene que haber Una responsabilidad Ética Por parte De los medios ¿No es cierto? Y creo que tiene que O debe haber Una investigación Profunda Primero Contrastada ¿No es cierto? Pero también Con conocimiento De estos principios Es decir Ellos podrán Dar su opinión Pero tienen que Determinar Que es su opinión No pueden decir Pepito Juanito María Ya son delincuentes Y pasa mucho eso Pasa mucho eso Y hay gente Que estará tachada Que a veces En procesos gigantescos Donde están procesados Veinte Treinta personas Les meten Un mismo saco A todos ¿No es cierto? Y les meten En ese mismo andarivel A todos Es decir Todos son culpables Cuando No siempre Más allá De que haya Un proceso De que haya Una medida cautelar Como la presión preventiva Quiera decir Que son culpables Así que Yo creo que Si debe haber Una responsabilidad Por parte de Y claro A veces quieren Posicionar Ciertos casos Por medio de la prensa Que no tienen Mucha fuerza En los estrados Y por eso También es importante Y si me permito Hacer tal vez Un llamado O combinarles A los del Consejo De la Judicatura Para que ya sea Como en Perú La mediatización De los casos No perdón Mediatización De los casos Sino la publicidad De los casos A través De YouTube Hay algunas cortes La corte provincial Está poniendo Los links de Zoom Pero eso ya Requiere ¿No es cierto? Un apoyo Y además También Un porcentaje Económico Que pueda aportar El Consejo De la Judicatura Como ente administrativo Para que se den Otras facilidades Como digo Un canal de YouTube Como ha hecho Perú Y donde tú puedes ver Los procesos Minuto a minuto Y ahí se ve ¿No es cierto? Quién es quién Quién tiene la razón Quién no Y quién Evidentemente Aporta más elementos Dentro del proceso ¿No es cierto? Mediante los medios probatorios Este tema De la publicidad Es importante Porque creo que es Un mecanismo Para al menos Romper ciertas cadenas De corrupción Que pueden existir En el sistema De administración De justicia Y de la mano Con eso Quiero tu opinión Sobre ¿Qué opinas Como una estrategia jurídica? Utilizar un medio De comunicación No para generar Influencia en el juzgador Sino para Poder Visibilizar Lo que está pasando Porque hay casos Que lamentablemente Cuando pasan Sin conocimiento O sin nada Son los más proclives A temas de corrupción Sobre todo Ciertos casos De connotación Y cuando ya Los medios de comunicación Lo revelan O lo hacen público Y ya está bajo el ojo O el control ciudadano Parecería ser Que el juez Es más propenso A fallar Como corresponde En derecho Y no a ciertos intereses ¿Qué opinas de eso? Yo creo que primero Tiene que estar el juez En vestido Su convicción Es la que tiene que prevalecer Sin embargo Una cosa es visibilizar Porque puede haber Otro tipo de apoyo Un apoyo social A la víctima Etcétera El tema de recursos Lastimosamente Más allá Que la constitución Te diga Que los procesos Son gratuitos Siempre vas a tener Que invertir Digámoslo así En algo Porque te cuestan Desde las copias ¿No es cierto? Los peritajes Etcétera En los procesos civiles En los procesos penales Etcétera Entonces Creo que a veces La visibilización Es correcta Lo que yo critico Es el posicionamiento De un caso Sobre todo Cuando no tiene Esos elementos ¿No es cierto? O cuando no tiene Fundamento Digamos lo hacía La ciudadanía Eso es incorrecto Porque muchas de las veces Se trata de ganar A punta De cámaras Y no a punta De argumentos jurídicos De acuerdo Y el otro punto De la mediatización De la justicia Que creo que a veces No se lo topa Pero también existe Y es La publicidad propia De los jueces Aquellos jueces Que utilizan Sus redes Para publicitar Sus fallos De casos connotados O no casos connotados Pero sobre todo De estos últimos De estos primeros Perdón De los casos connotados ¿Qué opinas Cuando un juez Por ejemplo Movimentar en el caso X Que está de moda El día de hoy Empieza a publicitar Sus decisiones Empieza a publicitar Las actuaciones Que él tiene Dentro de dicha causa ¿Crees que en esto Puede rebasar El umbral De la objetividad Que debe mantener El juez Y parecería Que ya asume Una postura Para convertirse Lo que han llamado Ciertos doctrinarios En el juez de estrella A ver Yo creo que Si es antes Evidentemente Tienes Un tema De parcialización Y obviamente Tienes una causal No es cierto De recusación Es más Por un pronunciamiento Anterior Si es posterior Con la finalidad De hacer conocer A la ciudadanía Sus fallos Me parece correcto Porque También tienes Una facilidad Como usuario De acceder A ciertos fallos Hay que decir algo La corte nacional Nos debe mucho En jurisprudencia Es decir Estas líneas Jurisprudenciales Hay muy pocas Y creo que En todas las materias Evidentemente Yo me dedico Al área penal Y te puedo decir Que hay una deuda Inmensa Ojalá Ojalá Y hayan líneas Jurisprudenciales Para conocer Y saber Más Para conocer Y saber Por dónde van Saber además La línea dogmática Y por eso Es tan importante La academia También dentro De la justicia Es decir Que los jueces También publiquen No solo Sus fallos Si no publiquen Libros En revistas Indexadas Etcétera Porque uno Ya sabe La línea ¿No es cierto? Y eso te marca Una coherencia Para que no se apeguen Y hoy te digan Hoy es Ahorita es de noche ¿No es cierto? Y mañana A la misma hora Te digan Es de día Es decir Siempre tiene que haber Esa coherencia Tenemos que propender A que haya más líneas Jurisprudenciales Tenemos que empujar Más a la academia En la justicia Y por otro lado A respecto de esto Como digo Para resumir No le veo mal Que los jueces Publiquen Sus decisiones Judiciales Posterior Evidentemente Haber conocido El proceso ¿Sí? Pero con el afán De que la ciudadanía Conozca De que el usuario ¿No es cierto? Y quienes estamos En el medio En el medio jurídico Podamos acceder A esos fallos Pero ya otra cosa ¿No es cierto? Es ganarse con notación Y apuntar Por temas personales A otro tipo De cosas ¿Qué opinas Más allá De la publicidad De los fallos Judiciales O del juez ponente Digamos Que emitió Una determinada decisión De estos jueces Que hacen ya Una opinión pública Que hacen opinión pública Que hacen opinión política De ciertas cosas Si bien Los jueces Como cualquier persona Son ciudadanos Que viven Y soportan Todos los malestares De que está el sistema ecuatoriano ¿Tú crees que es correcto Que un determinado juez Asuma posiciones políticas O de un tema en particular A sabiendas de que Por A o B circunstancia En ese caso Puede llegar a él A ver Yo creo que Evidentemente Habría una causal De reacusación Pero creo que está mal Había un doctor Un magistrado Antes De la Corte Suprema Que decía Me pronunció A través de mis fallos Y así creo que yo Debería ser el tema Lastimosamente La tecnología ¿No es cierto? Te da una globalización Te ayuda A ciertos accesos Pero también Tiene sus cosas malas Entre ellas ¿No es cierto? Que los jueces Estén en un foco Muchas veces Presionados Lastimosamente Le presiona A la sociedad El vecino Que ve el Twitter La familia Que ve el Twitter Entonces obviamente Se sienten presionados Es una lástima Es muy difícil Limitar eso Y justamente Estos jueces Que ya hacen opinión Para mí Ya dejan de ser juez Una cosa ¿No es cierto? Es buscar un cambio En el sistema De la justicia Como la publicidad Como he visto Que algunos jueces Lo hacen Es decir Publican Y a través De un llamado De atención Que se dio Antes del Consejo De la Judicatura Por no publicar Para limitar Esas publicaciones Hacen un llamado A la ciudadanía Y una voz De alerta Por medio De redes sociales Eso me parece bien Pero otra cosa Ya es Ser La estrellita De Navidad ¿No es cierto? En la cual Ya Basa O rebasa Para mí Los límites Ontológicos De Deontológicos Del 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 juzgador En esta línea Pedro ¿Tú crees Que un juez Debe aceptar Entrevistas Radiales Televisivas Sobre los casos Que él ha resuelto? No mientras Está resolviendo Pero ya cuando He emitido una posición Es decir El día de hoy El juez de X Ha dictado sentencia Y el día de mañana Un medio de comunicación Le invita Para que exponga Sobre lo que Él ha resuelto ¿Tú crees Que esto es correcto? Más que correcto ¿Crees que es lo que Debería hacer O el juez Debería expresarse Como tú bien señalas En un momento Únicamente a través De sus providencias O fallos O resoluciones? Yo creo realmente Que deberían Los jueces Abstenerse De pronunciamientos Mediáticos Respecto a sus casos Yo creo Que la investidura Del juez Se da a través De sus fallos A través de sus Providencias ¿No es cierto? De sus autos De sus sentencias En ese sentido Para mí Yo creería Que lo mejor Lo más Digamos El deber ser Del juez Debería No dar Entrevistas No porque No porque sea Un tema Ilegal Realmente No hay Una infracción Al respecto Del tema Ni administrativa Ni civil Ni penal Etcétera Así que No es ilegal Pero digo Es un deber ser Para mí Porque Los jueces Obviamente Por su investidura Demostrarían Que están alejados De esa opinión Mediática Y que fallan A través Del derecho Y en esta línea Sobre todo De la publicidad ¿No es cierto? De lo que siempre Se reclama De que a veces Los procesos Públicos Ayudan a combatir La corrupción ¿Cómo mejoramos La publicidad En los procesos? ¿Qué hace falta? Por ejemplo Hemos visto Que la Fiscalía General del Estado En los últimos casos Sobre todo De connotación Ha hecho públicos Ciertos elementos De la investigación Se entiende Que no todos Por un tema Propio De la investigación Penal ¿Tú crees Más allá De que en el sistema Ahorita El SAT O el EXPEL Que maneja El Consejo De la Judicatura Ya hay un expediente Electrónico Ya se puede acceder De manera pública A ciertos documentos ¿Crees que esto Se debería maximizar? Es decir Que debería haber Un canal oficial En el que Le invita a la ciudadanía A acceder A estos procesos No solo Lo que los abogados Conocemos Del sistema De la función judicial Sino algo más Accesible A todas las personas Sí, sí, sí O sea Realmente ese es El principio De publicidad ¿No es cierto? Que conozca la ciudadanía Y que haga una Aveduría social En Argentina Sobre todo Tienes una cultura Jurídica Bastante fuerte Yo me acuerdo Un tiempo Estuve en Argentina Y esto como ejemplo Y un paréntesis Y estaba en un taxi Y el taxista Escuchaba atentamente Justamente Al respecto De temas de fallos En los cuales Se daban Como este tipo De programas ¿No es cierto? Que facilitaban El entendimiento Del ciudadano Pero le daban Un énfasis Importante A ese caso La ciudadanía Justamente Porque era un tema Importante Y porque al final De día También era Digerible Para la ciudadanía Entonces Me parece Que el principio De publicidad Es de los principios Más importantes Que vienen de la mano Con la oralidad Y que tienen Que estar aplicados Pero no solo Como está aplicado Ahorita que te abren Una puerta Y pueda acceder Cualquier persona Sino darle Acceso A la ciudadanía Para que Evidentemente Tenga ¿No es cierto? Un conocimiento Real del caso Y eso es La publicación Por medio Como digo Canales de YouTube De las audiencias Donde se ve Realmente Cómo se ejecuta Digámoslo así La defensa De lado y lado Y ahí puede ver Uno Las decisiones Que se toman O que no se toman Si hay presiones No hay presiones Si hay proporcionalidad No hay proporcionalidad Si en el caso A le dan Una prisión preventiva Y en el caso B que tiene Los mismos elementos Al parecer ¿No es cierto? Le dan Un arresto Domiciliario O alguna otra Medida sustitutiva Entonces ahí La ciudadanía Va a tener Un criterio formado Porque está Viendo ¿No es cierto? Y obviamente Digo Todo Todo nace Desde 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 La academia Hay que ir Formando También a la gente Desde el colegio ¿No es cierto? En interesarse En este tipo De temas Porque al final De día Es la columna vertebral El ámbito jurídico ¿No es cierto? De una sociedad Democrática Por lo tanto Creo que si hay que darle Más interés Y eso también En las mallas Curriculares De colegios Etcétera Para que la gente Se interese Pero Puntualmente A respecto Del ámbito Administrativo ¿No es cierto? Del consejo De la judicatura Del ente administrativo Yo creo que tiene que propender Justamente A dar Ciertos elementos Ciertos medios Para que la ciudadanía Acceda fácilmente A esos A estas A estos procesos ¿No es cierto? Y que digiera fácilmente También estos procesos Con pastillas Como lo ha hecho Fiscalía Creo que Fiscalía ha hecho Un gran trabajo Al respecto Del tema De publicidad En algunos casos En los cuales Te digiere Creo que hay otros Que deberían Mantener la reserva O hay otros Que no deberían Estar tan expuestos Pero En los últimos casos Sobre todo Los chats Los correos Etcétera Dentro de la página De fiscalía Han hecho Que se Dijera Y eso Ha tomado Los medios Y eso Los medios Ha publicado Le agradecemos A Pedro Jervés Por sus Valiosas Y sinceras Opiniones Ojalá Que mucho De lo que Él aporta El día De hoy Puede implementarse En la administración De justicia Será hasta Una siguiente ocasión Las opiniones Vertidas En este espacio Por la producción Y dirección Del programa Son de exclusiva Responsabilidad De sus autores Y de quienes Intervienen En ellos Telesucesos Canal 29 UHF Presentó Nuestra Justicia